Muchas bendiciones, nosotros somos Miel San Marcos y en estos momentos nos unimos en oración por las familias afectadas en el Cambrai II, Santa Catarina Pinula, declarando que la fortaleza que viene de lo alto está en estos momentos en cada familia, en cada hogar. Queremos motivarte para que seas parte de muchas personas que en este momento están ayudando a las familias que están pasando por este momento difícil, llevando tu ayuda, llevando víveres no perecederos, ropa en buen estado, medicinas, agua pura, todo lo que Dios ponga en tu corazón, estamos recolectando estos víveres en el Centro Comercial Los Próceres Sexto Nivel, en las oficinas de la Iglesia Tiempos de Gloria. Puedes llevar tu donativo de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde, ya que este miércoles 7 de octubre, nosotros como Ministerio Miel San Marcos, junto a muchos hermanos y amigos, también estaremos entregando esta ayuda directamente a las familias necesitadas por esta situación. Unámonos como Cuerpo de Cristo, como hermanos guatemaltecos, ayudando y solidarizándonos en este tiempo con los hermanos y amigos del Cambrai II, ahí en Santa Catarina Pinula. Unámonos como Cuerpo de Cristo, como Cuerpo de Cristo,